En ocho minutos y continuamos con la información, una calurosa bienvenida le brindó la gobernadora Claudia Pavlovich al presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la entrega parcial del tramo carretera Navojoa-Ciudad Obregón, manifestando que en su gobierno tendrá su mejor aliado el primer mandatario y agradeció sobre todo la rápida respuesta de la federación para hacer frente a los daños provocados por las recientes lluvias que azotaron el sur del estado, sobre todo a los municipios de Hermosillo y Guaymas. Estas son las imágenes de la visita de trabajo esta tarde allá para la inauguración de este tramo carretero ante una gran cantidad de gente que usted puede ver en los alrededores también estudiantes, sobre todo el público en general se acercó para estar de cerca del presidente de la república. De manera especial, presidente, le queremos agradecer su rápida y sensible respuesta. Llegamos aquí al gobierno y a los tres días nos cayó un llovidón que casi nos desaparecíamos en Hermosillo, en Guaymas y en Palme a los 10 días. Usted con una rápida respuesta nos apoyó a más de 40 mil damnificados. Aquí estuvo presente usted a través de una mano solidaria con su gabinete social, con el Ejército, con la Armada y por supuesto también haciendo un trabajo coordinado todos nosotros. Estuvieron también cuando más se necesitaba, cuando la gente se sentía más desamparada. Ahí estuvo usted, señor presidente. No lo vamos a olvidar. Fue un mes muy difícil, pero también fue un mes de un gran aprendizaje. Han estado en Sonora integrantes de su gabinete económico, con muy buenas noticias para los productores y empresarios sonorenses, con estímulos y apoyos para impulsar el desarrollo, el crecimiento económico y la generación de empleos. Estamos por cumplir dos meses en el gobierno, señor presidente. Dos meses donde hemos vivido de todo, pero eso sí, a cada llamado que nosotros le hemos dado al gobierno federal siempre ha habido una respuesta positiva. Muchas gracias, señor presidente. Esta carretera que nos une, que nos invita a trabajar en unidad y a favor de un solo Sonora. No más sonorenses del sur, no más sonorenses del norte. Nos une un solo Sonora. Nos une el deseo de que nuestro Estado recupere la esperanza, la grandeza. Nos une el deseo de paz y la tranquilidad para nuestras familias. Nos une el deseo de desarrollo económico y bienestar social. Nos une el deseo de que a México le vaya muy bien. Por eso, señor presidente, en mi gobierno tiene usted un aliado, para continuar impulsando el país hacia donde lo llevan las grandes transformaciones. Gracias a ellas, México cuenta hoy con un sólido contexto macroeconómico, que a pesar de la crisis mundial, nos permite crecer y diferenciarnos de las economías emergentes. Por eso, señor presidente, al igual que usted, nos mantendremos fieles a los compromisos con las y los ciudadanos que nos dieron su confianza. Sabemos que al elegir este camino encontraremos a gente interesada en hacernos sentir que vamos por el rumbo equivocado. Sabemos que enfrentaremos retos difíciles y emergerán dificultades que harán creer a nuestros críticos que están en lo correcto, pero se equivocan, porque nosotros, señor presidente, al igual que usted, mantendremos firmes nuestras convicciones, firmes nuestros principios y mantendremos firmes la convicción de servicio. Porque el verdadero cambio y las verdaderas transformaciones no se dan de la noche a la mañana, se dan trabajando todos los días, perseverando todos los días para alcanzarlas, como usted lo ha hecho, señor presidente.